Todos están cayendo, el impostor se los está cargando a todos O alguien está mintiendo Hola chicos, en el capítulo anterior estábamos jugando Mis gatitas, Cookie, un tripulante y yo Among Us Cuando apareció otro tripulante, volvimos a jugar y cada uno tenía su tarea Nata, pelar una cebolla Luna, jugar con un primero de colores Chocolate, contar los pétalos de dos flores Estrella, jugar a colecta cuatro El primer tripulante, hacer un zumo de naranja Y el segundo tripulante, contar dinero Cookie, comerse una frankfurt Y yo, saltar a la comba Pero de repente, Luna vio algo que le hizo sospechar ¿Quién podía ser el impostor? Y entonces hicimos reunión ¿Quién pensáis que puede ser de todos? ¿El impostor o impostora? No lo perdáis Venga Luna, ya estamos todos reunidos ¿Quién crees que es el impostor o impostora? Pues mira Lola, está clarísimo He oído un ruido y he ido donde estaba Nata, no había nadie Así que la impostora tiene que ser Nata Y se disponía a ir acabando con nosotros, uno a uno Bueno, vamos a preguntárselo a Nata Nata, ¿eras tú la impostora? No, yo no era Pero yo vi que no estabas Es que sabes que pasa, que empecé a pelar la cebolla Y aquello me hacía de llorar que no vea Parecían las cataratas del Niágara Así que me fui al baño A lavarme los ojos Vaya, entonces Nata no es la impostora Entonces ahora, ¿qué hacemos, tripulantes? Volvemos a jugar Vamos a nuestras tareas ¡Otra vez! Pues yo voy a hacer zumo de naranja Para todos ¡Y yo a ver si me puedo comer la Frankfurt! ¡Y yo cuento esto de los pétalos de las flores! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Al rico zumo de naranja! ¡Qué bueno! ¡Uy! ¡Uy! ¿Me he oído algo? ¡No! ¡Es aquí el impostor! ¡Oh, no! ¡Eres tú! Bueno, a ver para dónde me había quedado Un pétalo lo quito de la flor Y otro me lo como ¡A ver, voy a coger otro! A ver, por aquí ¡Uy! ¡Uy! ¡Nata! ¿Qué haces? ¡No serás tú la impostora! Y le has dicho a los demás que no eras, ¿no? ¡Que no, chocolate! ¡Que yo no puedo pelear más de esa cebolla! ¡No he visto nada que me haga llorar más! A ver, no es tan buena la flor, eh Deja que me coma una, ¿no? ¡Que no! ¡Que son mías! ¡Va! ¡Una solo! ¡Que no, que no! ¡Va, chocolate! ¡Déjame que coja un pétalito de aquí! ¡Que solo le pegaré un mordisco! ¡Oye! ¿Y por qué no te comes tu cebolla? Porque la cebolla sabe mal ¡Ja, ja, 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 ja! Pues esto que sepas que también ¡Uy! También También te puedes hacer ir al baño ¡Ahora vengo! ¡Oh, mira qué bien! ¡Todo es para mí! Bueno, ahora que nadie me ve ¡Dos mil saltos! ¡Dos mil uno! ¡Dos mil dos! ¡Uh! ¡Estoy haciendo mi propio récord! ¡Qué maravilla! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Eres tú! ¡Oh! Bueno, voy a seguir con el jueguecito este Esto era de poner las fichas por aquí dentro, ¿no? A ver... ¿Por qué no salían por aquí abajo, no? ¿No? Bueno, venga, vamos a seguir, a ver ¡Uy! ¡Qué pesada es la Lola! Saltando a la coma Y haciendo pensar a todos vosotras Que lleva dos mil saltos ¡Sí, hombre! ¡No se lo se lo cree ni ella! ¡Pero si no has hecho ni cinco, Lola! ¿Lola? ¿Por qué no me contestas? ¿Seguro que se ha quedado sin respiración? Claro, tanto saltar A ver si te va a dar un infarto, ¿eh? ¡Pero si Lola está tirada en el suelo! ¡Oh, my God! ¡Parece un gusano pelotero! Voy a ir a avisar a las demás ¡Chicas! ¡Se han cargado a Lola! ¡Y acabo de ver a otro tripulante! ¡Tirado en el suelo en la cocina! ¡El impostor! ¡Está haciendo de las suyas! ¡Pero, Estrella! ¡Tú tienes que seguir haciendo tu tarea! ¡No puedes venir aquí! ¡Ah! ¡Pero es que yo quería avisaros! ¡Oye! ¿Esa flor se come? ¡Va, Estrella! ¡Tú vete a tu juego! ¡Vale, vale! ¡Ya voy! ¡De todas formas! ¡Esto está malo, eh! ¡Qué antipática es! ¡Nata! ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Yo! ¡Yo soy la siguiente! ¡Eres tú! ¡No era! ¡No era nata! ¡Volvemos a jugar, chicos! ¡Oh, mi tarea! ¡Hace contar dinero! ¡Madre mía! ¡No me lo puedo creer! ¡Esto es un duro! ¡Cinco pesetas! ¡Pero bueno! ¡Vamos a ver! ¡Uno de un céntimo! ¡Aquí hay otro de dos céntimos! ¡Madre mía! ¡No voy a acabar en la vida! ¡Esto! ¡Esto es imposible! ¡Venga! ¡Sigamos, pues! ¿Esto? ¿Eh? ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡Oh! ¡Han acabado conmigo! ¡Tú eres el impostor! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué buenas están estas flores! ¡Mmm! ¡Me las voy a comer todas antes de que venga chocolate! ¡Mmm! 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 ¡Oye! ¡Oye, manita! ¿No te las estás comiendo a mis flores, no? ¡Ay! ¡Es que cómo te has ido! ¡Si no se las comió de estrella! ¡Que ya sabes que es muy glotón! Además, ¿dónde estaba? ¡Pues en el baño! ¿Dónde iba a estar? ¡Dónde vas a estar tú de aquí un momento! ¡Mmm! Así que como no he acertado, no me dejan jugar. ¡Vaya, vaya! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Esto está lleno de fiambres! ¿Y a quién la cebolla? ¡Tampoco hay nadie! ¡Mmm! Ya sabía yo que la nata era un poco sospechosa. Voy a seguir mirando. A ver... ¡No, no! Por aquí no se ve nada. ¡Oh! ¡Qué peste! ¡Oh! Creo que voy a empezar a llorar. ¡Ay! ¡En otro sitio! ¡Y me la comeré en otro sitio! ¡Oye, chocolate! ¡Oye! ¡Que a esa ule que se van pétalos! ¡Nada, nada! ¡Para mí! ¡A ver, a ver dónde estaba la botella esa con la Frankfurt dentro! ¡A ver! ¡Ah, mírala! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Pero no sé si la voy a poder sacar de ahí dentro! ¡Mmm! ¡Me va a tocar roer la botella para poder sacar la Frankfurt! ¡Ay! ¡Ajum! ¡Ajum! ¡Ay! ¡Qué difícil está esto! ¡Ah! ¡Ajum! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mira que ponerse ahí dentro! ¡Ah! ¡Acabaré contigo, salchicha! ¡Pronto serás mía! ¡La voy a llevar! ¡A ver, a ver! ¡Seguro que aquí, en un rinconcito, que no me pegue el sol, me puedo concentrar mejor! ¡Ah, sí! ¡Aquí estoy bien! ¡A ver! ¡Sal! ¡Sal de ahí! ¡Venga! ¡Sal! ¡Ah! ¡No quiere salir! ¡Venga! ¡Sal, Frankfurt! ¡Sal! ¡Sal de aquí! ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡Nada! ¡Que tendré que acabar con ella abriendo el tapón! ¡Así! ¡Con la boca! ¡Ah! ¡Ay! ¡No va, eh! ¡Ay! ¡Mueh! ¡Mueh! ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡Ah! ¡Mueh! ¡No hay manera! ¡Lo conseguiré! ¡Algún día! ¡No desfalleceré en el intento! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡No! ¡No puedes acabar conmigo ahora! ¡Ahora que ibas a calabrarlo! ¡No! ¡No! ¡Eh, manita! ¿Qué haces aquí en el sofá? ¿Y dónde está la flor? ¿Ya te la has comido? ¿Qué? ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Es que! Había ido a buscar otra ¡Uy, hermanita! Y a ti te veo muy rara, ¿eh? ¿Qué? ¡No! ¡Nada! Es que... Es que quería... ¡Ven aquí! ¡No! ¡Ay! ¡No, no! ¡No me atroperas! ¡Ven aquí! ¡Que te cojo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me parece que ya sé quién es! ¡La impostora, chicos! ¡Ah! ¡Vaya a tocar la campana! ¡Reunión! ¡Reunión! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Nata? Les vas a decir a todos que tú eras la impostora, ¿verdad? Si yo ya lo sabía y os engañara a todas ¡No, Luna! ¡La impostora era... ¡Chocolate! ¡Oh, vaya! ¡Me habéis descubierto! ¡Ahora es que iba a acabar contigo, Nata! He estado engañándoos a todos diciendo que las flores me habían sentado mal y que iba al baño y mientras tanto... ¡Toma! ¡Toma! ¡He ido acabando uno a uno con todos vosotros! ¡Y vosotros, que me vais! ¡También acabaré con vosotros! ¡Toma, toma! ¡A mí no me has cogido chocolate! ¡Bueno, bueno! ¡Que se relaje! ¡Esta gatita! ¡Que la veo muy alterada! ¡Lola! ¡Prepárate una tila! Pues yo... yo pensaba que era Nata, ¿eh? Pero vamos a ver... ¡Luna! ¿No ves que Nata no era? ¿Qué le hemos dicho antes? ¡Ya, ya! ¡No, sí, sí! ¡Pero es que esa mirada que tiene! ¡Esa mirada felina! Bueno, chicos... ¡Muy bien jugado! ¡Me lo he pasado fenomenal! Yo también me lo he pasado muy bien Bueno, si os ha gustado el vídeo ¡Dale un like! Y no olvidéis compartir con vuestros amigos y suscribiros al canal A ver si a la próxima me toca a mí ser la impostora y acabo con ellos ¡Oh, no! ¡Me lo he que! ¡ Heh he 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 ! Haha ¡Ja, si me lo he! ¡Gracias!